Pero es verdad que en este caso la conferencia que vamos a hablar, pues vamos a centrarnos sobre la mano de Jorge de Juan en el aspecto de León. Entonces os presento a Jorge, que es teólogo, forma parte del Departamento de Psicología, Sociología y Filosofía, Facultad de Educación de nuestra propia Universidad de León. También forma parte de la Saberón de Campaneros de León, ha hecho una importante labor en este sentido. Y obviamente pues estudió en León, también en Salamaca y en Jerusalén. Profesor de esta misma universidad del Instituto Superior de Teología de Astorga en León. Asimismo es afiliado de la Universidad Pontificia de Salamanca. Entonces de la misma manera también pertenece al Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Genario de Ponferrada, que es asimismo afiliado a la Universidad Cisástica de San Damas. En este caso también fue invitado del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Jerónimo de la Facultad de Teología de Burgos. De la misma forma es miembro de la Sociedad Bíblica Católica Internacional, donde ha impartido cursos de arqueología. Es presidente del Ateneo Leones. También hablaremos del Ateneo Leones después de acabar el ciclo de conferencias, porque seguramente que sea uno de los medios en los que se publicarán, si Dios quiere, las actas de este congreso. Y aparte yo es director del Instituto de Investigación Estudios Leoneses González de Lama. De la misma forma, desde 2014 es el director de esta revista de Ateneo Leones, como acabamos de comentar. Y en la actualidad tenemos 40 artículos científicos y más de 50 artículos de divulgación. Así que un currículo perfecto y le damos la palabra a Jorge que nos hablará de este importante patrimonio que son las campanas en León. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación a este congreso. Agradecer a Jorge y a Daniel que hayan contado conmigo. Yo no vengo aquí por ser gran conocedor de este mundo, sino simplemente porque es el mundo en el que yo me he criado. Entonces, yo he nacido en Villavante, que quizás ese es el dato más relevante en el currículum a la hora de estar en un congreso como este. Y consideré importante y necesario que en un congreso sobre campanas celebrado en León, pues alguien de Villavante esté presente. Mi conferencia o mi ponencia se estructura en siete puntos, que vamos a ir desglosando de manera breve y sencilla. Tengo que decir que el método que he utilizado es el método descriptivo en un estilo cercano, considerando que lo serio, bueno, pues no está reñido con la divulgación, aunque sí con la vulgarización. Por ello, voy a intentar en todo momento ser conciso, pero con un lenguaje un tanto divulgativo. En primer lugar, el origen de las campanas. Bueno, tenemos que decir que el origen de las campanas, en cuanto a su origen, encontramos campanas en todas las civilizaciones, ya desde una época, pues, muy remota. Por ejemplo, en la antigua cultura china, las hallamos, también en la cultura romana, bajo el nombre de Tintinabullin. En este sentido, en la cultura romana, tenemos que decir que ya regían los pasos ordinarios y extraordinarios de la vida de las comunidades. Sobre su origen religioso, encontramos una primera referencia, o lo que se ha considerado la primera referencia, en el libro del Éxodo, concretamente en el capítulo 28, versículos 33 al 35, donde Yahvé dice a Moisés cómo tienen que ir vestidos sus sacerdotes. Y al referirse a la sobretúnica, especifica, leo literalmente. En la parte inferior, pondrás granadas de jacinto, de púrpura y de carmesí, alternando con campanillas de oro, todo en derredor, una campanilla de oro y una granada sobre la orla de la vestidura, todo en torno. A Arón, que era sumo sacerdote, se revestirá de ella para su ministerio, para que se haga oír el sonido de las campanillas cuando entre y salga del santuario de Yahvé y no muera. Pero el papel comunicador y transmisor, o lo que yo he venido aquí a decir en el título de más media, se inicia cuando son instaladas en lo alto de los templos. Y esto, casi de manera consensuada, se le atribuye a San Paulino de Nola, en el siglo V en la región italiana de Campania, lo que ha dado a muchos a pensar que el nombre de Campania proceda precisamente de este lugar. Pasarán nada más y nada menos que dos siglos, hasta que en el año 602 el Papa Sabiniano ordena, literalmente, que se toquen las campanas para que los fieles sepan cuando se cantan en el templo las horas canónicas. Y será en el siglo VIII cuando el Papa Eugenio manda construir ya en San Pedro de Roma un campanario para dar información a los clérigos y a otros fieles interesados. Ya en el siglo XI y en el siglo XIII encontramos, entre el siglo XI y el siglo XIII, encontramos pues una efervescencia a la hora de construir grandes campanarios. Y un poquito tiempo antes, aquí en la península ibérica, por todos es conocido ese dato en el que entre las luchas de musulmanes y cristianos, Almanzor hace transportar a hombros de los prisioneros las campanas de Santiago de Compostela a Córdoba, concretamente en el año 997, donde se dice que fueron convertidas en lámparas de la mezquita y en el retorno a su lugar de origen, algunas de ellas, dos siglos y medio después, algunos prisioneros musulmanes fueron obligados por Fernando III el Santo a devolver parte de lo que quedaba. Encontramos en este sentido como las campanas ya son consideradas en esta época tan primera como un medio de identidad por parte del pueblo. El segundo punto en el que nos vamos a detener es en la fabricación de las campanas, el facer de las campanas. Tenemos que decir que barro, fuego y bronce, en las manos del hombre, logran una conjugación que dan por producto algo exclusivo que es la campana. Pero hasta llegar a ello se requiere de un largo y complejo proceso. El molde de la campana consta de tres partes. En primer lugar, el macho o noyo, también así conocido, que está formado por ladrillos y que representa lo que sería el interior de la campana. En segundo lugar, lo que se denomina la camisa o la falsa campana, que es ese hueco que queda en la segunda de las imágenes y que se va a rellenar del bronce. Es decir, que es lo que dará lugar al instrumento propiamente. Al respecto, tenemos que decir que entre el siglo VII y el siglo VIII encontramos un manual del monje Teófilo Lombardo donde se especifica cuáles han de ser las partes que tienen que integrar esta aleación. Y él dice que tienen que ser cuatro partes de cobre y una de estal. Por su parte, el diccionario Oxford de la Música dice que el bronce tiene que estar formado por trece partes de cobre y cuatro de estal, que suele ser la regla que se aplica en la actualidad. Sobre esta parte, sobre la camisa con cera, se dibujaban lo que serían posteriormente las inscripciones, los ornamentos, la fecha de la fundición de las campanas, los benefactores, el nombre del santo que, digamos, los apadrinaba, la marca del fundidor, etc. Y por último, encontramos la capa exterior que se realizaba en arcilla. Pero la base de todo este trabajo reside en lo que se llama la terraja, que es un instrumento de común, de madera, en ocasiones también lo podemos encontrar de hierro, que tiene en uno de sus bordes el perfil de la campana y que se hace girar sobre su propio eje para ir moldeando el futuro instrumento. En función del diseño de esta terraja, la campana tendrá una nota musical u otra, ya que la campana, bueno, pues también la nota musical depende del tamaño de la campana, ¿no? Y a esto, bueno, pues también da origen la terraja. Este oficio se realizó durante muchos siglos a pie de torre, fundamentalmente, pues para abaratar los costes de transporte y sobre todo para evitar posibles roturas. Ello hacía que este oficio, bueno, pues se realizara de una forma precaria e itinerante. De ello dan muestra algunas excavaciones arqueológicas que hay que decir que son excavaciones muy complejas. Aquí en León encontramos una en el monasterio de Carracedo y la más reciente hallada a los pies de la torre de la Basílica de San Isidoro. La foto, pues me la cedió el propio arqueólogo, Fernando Muñoz, que fue, bueno, pues el que tuvo la delicadeza al encontrar cosas extrañas a los pies de la torre de la delicadeza y, digamos así, la profecía casi de pensar que se trataba de un molde de campanas y efectivamente, porque en muchas ocasiones, bueno, pues se han encontrado, pero no se ha dado importancia y se han destruido. Y el segundo elemento que nos da muestra de ello, después de las excavaciones arqueológicas, han sido los libros de fábrica de las iglesias, donde se queda reflejado, bueno, pues la contratación de estos servicios. Este oficio generalmente se solía transmitir de padres a hijos y era llevado a cabo de manera ambulante. El modo de proceder era que estos artesanos se asentaban durante un tiempo en la cabecera de la comarca enviaban cartas a los párrocos de alrededor pues para ofrecer estos servicios que generalmente siempre alguno de ellos contrataba. El carácter trashumante de estos artesanos hacía que, en muchas ocasiones, pues fallecieran lejos de sus hogares. Por este motivo, encontramos testimonios de las viudas que nombraban deudos a personas de confianza que trabajaban con ellos con el fin de que cobraran, pues, esas deudas que todavía tenían. Y así, el 23 de marzo del año 1785, Manuel de Vierna da noticia del fallecimiento de su hermano Francisco acaecida en Villar de los Barrios, en el Obispado de Astor. Y leo literalmente el poder que le concede. El día 4 de abril de 1824 me entregó Luis de la Sierra la fe de finados de su hermano Juan de la Sierra en tierra de Castilla en el lugar de San Martín de la Villa de Cea. La que, copiada a la letra, dice así. En la Villa de Cea, a 16 de dicho mes de mayo de este año 1825, falleció Juan de la Sierra, mozo soltero, natural, del Valle de Meruelo, uno de los pueblos del que se compone la Junta de las Siete Villas, Obispado de Santander, oficial de Luis de la Sierra, su hermano, maestro campanero, sepultado en la iglesia parroquial de esta villa en la nave de San Mauricio. De la misma forma, pues, encontramos otros testimonios, sobre todo, pues, en la zona de Balderas, en Fuentes de Carvajal, en Campazas, en Zalamillas, de cómo las viudas, repito, pues, otorgaban este poder a personas cercanas con el fin de que pudieran cobrar, pues, esos adeudos. Sobre las empresas fundidoras, bueno, pues, encontramos varias. Algunas de ellas nos suenan. Aquí he traído imágenes de la publicidad que se insertaba, bueno, pues, en muchas ocasiones, en carteles que se pegaban por los pueblos, pero también en los boletines oficiales de los obispados, que era el instrumento principal de comunicación del clero y en el que encontraban, bueno, pues, esta información que les podía ser muy útil. Y ahí encontramos a Valentín Cabrillo, muchas de las campanas que actualmente hay en León están fundidas, pues, en Salamanca, a Manuel Quintana, que es una empresa y antigua que todavía sigue en pie, en Palencia. Y encontramos también en tierras leonesas otras marcas como Ballesteros, sobre todo en la zona de la Maragatería, Canguillo, en la zona del Bierzo, Tomás Gargollo, encontramos una en Villadangos, de la cual tenemos noticias, se dice que se cobró por ella 723 reales, Juan de Bustamante, aquí en la ciudad de León, del que tenemos también noticia, que era panadero, y es que no era extraño encontrar, bueno, pues, que estos artesanos tuvieran, aparte de este oficio, otro, puesto que podríamos decir que la mitad del año la dedicaban una cosa y la otra mitad a otro, la fundición de campanas no era algo de lo que pudieran vivir, bueno, pues, de una manera ahogada. Y después, Manuel Díez, del que encontramos, pues, en la Iglesia del Mercado, ya testimonios en los libros de fábrica, y que pertenecía a la famosa saga de los diez, de Villarente. La bendición de las campanas. Ya se ha aludido anteriormente por parte de Francesc, tenemos que decir que dentro de la vida de la Iglesia, pues, las campanas no han sido consideradas un objeto litúrgico más. Y el actual ritual de bendiciones, lo que se denomina el bendicional, en el número 1143, actualmente, aún da fe de ello. Y dice, por la íntima relación que guardan con la vida de la comunidad cristiana, las campanas, arraigó la costumbre que ha sido, que ha ido prevaleciendo y se ha querido conservar de bendecirlas antes de colocarlas en el campanar. Tenemos que decir que antes de la reforma de los libros litúrgicos, acaecida, bueno, pues, con el concilio Vaticano II, celebrado entre el año 1962 y 1965, las campanas eran consagradas, pues, tenían la consideración de un vaso sagrado secundario. Pero, ya encontramos testimonios mucho más antiguos. En el Liber Ordinum de la iglesia Visigoda y Mozárabe, se recoge el rito de bendición, así como el exorcismo de la misma. Tenemos que decir que, en la antigüedad, había como una especie de creencia de que, en torno a los metales, ululaban, por decirlo de alguna manera, una serie de espíritus y de ahí se requería el exorcismo de estos. El origen de la bendición, según muchos autores, se remonta al siglo V. Con el correr de los siglos, esta bendición, de la cual, pues, nos da fe el Liber Ordinum, fue solemnizándose. Y así, en el concilio de Trento, encontramos como en el Pontifical Romano, que es el libro donde se refleja las normas litúrgicas, las rúbricas de las celebraciones presididas por el obispo, se dice que las campanas tienen que ser consagradas, que es mucho más que bendecidas, tienen que ser consagradas. Tienen que hacerse antes de colocarse en las torres, tienen que realizarse por parte del obispo. Y si no son consagradas, el obispo puede determinar que esas campanas no se toquen. El obispo, para esta celebración, se revestía con alba y capa pluvial y portaba lo que podríamos decir sus signos de autoridad pontifical, que es la mitra y el báculo. En este complejo rito, comenzaba, bueno, pues, con el rezo de una serie de salmos y a continuación se bendecía el agua en el cual se echaba en forma de cruz sal. Y en la bendición del agua se hacía alusión a los tres usos de la campana, que era ahuyentar a los espíritus malvados, alejar las tormentas y aumentar la devoción de los fieles. Después de realizar esta bendición, el obispo lavaba la campana con este agua bendecida y después del obispo todos los clérigos asistentes. Posteriormente tenía lugar la asignación. Se trazaba con el óleo de los enfermos una serie de cruces en la parte exterior de la campana, siete cruces, y en la parte interior de la campana con el crisma, otro de los óleos, quizás digamos el óleo más singular porque este óleo tan solo se utiliza en los sacramentos, fíjense que son irrepetibles, el bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal, y se utilizaba también en la consagración de las campanas, pues se trazaban en el interior, cuatro cruces en este caso. Posteriormente se le vende, bueno, ahí pongo una marca para ver cómo está presente el crisma, ¿no? En la crismera, encima de la mesa. Ahí está también el obispo ungiendo el interior de la campana con el crisma, y encontramos la crismera, ¿no? Y tenemos que decir que en muchas ocasiones esta ceremonia, cuando se ungía, cuando se lavaba con el agua bendecida, se le denominaba bautizo, porque se le ponía nombre a las campanas. En la mayoría de las ocasiones era el nombre del protector de la campana, del santo, al cual se le pedía la intercesión, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Catedral de León es famosa la conocida freilana, campana dedicada a San Freilano. En último lugar, el prelado metía debajo de la campana un incensario con el sentido de envolver con ese humo santo todo lo que es la copa de la campana y de esta forma que el bronce podríamos decir quedara penetrado de esta bendición hasta su mismo interior. Es decir, en un orden cronológico, en el concilio de Trento la bendición se convierte en consagración, se convierte en una consagración solemne que solo puede ser realizada por parte del obispo. En el año 1892 se aprueba un nuevo ritual de bendición donde se contempla por primera vez el uso profano de la campana. Es decir, podríamos distinguir de una bendición para un uso litúrgico y una bendición para un uso exclusivamente civil. También esas campanas se podían bendecir. En el año 1902 es cuando se empieza a contemplar que las campanas ya no tienen que ser bendecidas única y exclusivamente por el obispo, sino que puede realizarlo cualquier sacerdote. Y a partir del concilio Vaticano II, como decía, el rito se simplifica aunque si acudiéramos al bendicional vamos a ver cómo sigue siendo igualmente expresivo. Es signo de que las campanas no son cualquier cosa dentro de la liturgia de la iglesia porque requieren de una bendición singular, especial. Tenemos que decir que desde los primeros siglos de la edad media hasta la actualidad vamos a ver cómo ha habido una consideración que ha ido disminuyendo paulatinamente quizá marcada por la secularización de la sociedad. Hasta el siglo XVIII encontramos cómo en muchísimas inscripciones de las campanas junto a la vocación del santo se le ponía una especie de apellido una especie de invocación ora pronois ruega por nosotros. Desde el siglo XIX esto ya es más extraño y ahora nos encontramos como las campanas simplemente pone dedicadas a ya no se pide esa intercesión directa es decir ya no hay una oración inscrita en bronce de la campana en cuanto al encargado del repique según ferreres en ese manual que publicó en el año 1910 donde se hace alusión a aspectos muy concretos del mundo de las campanas dice que el encargado del repique es el párroco del lugar y que este derecho no le puede ser abolido ni siquiera por parte del obispo al ser consagradas las campanas desde el concilio de Trento esta función quedaba reservada al hostiario ¿quién era éste? en la antigüedad antes del concilio Vaticano II antes de ser ordenados sacerdotes se iban recibiendo lo que se llamaban unas órdenes menores y así estaba por ejemplo la tonsura que era cuando se le hacía la coronilla al sacerdote y comenzaba a formar parte de la familia clerical y el hostiario era la primera o el primero de estas órdenes que se recibía y su función principal era cerrar y abrir las puertas del templo el nombre proviene del puerto de hostia bueno actualmente esta orden ya no existe o podríamos decir ya no existe ninguna de estas órdenes porque se consideran ministerios pero en ninguno de los casos existe esta como esta norma era universal y era muy difícil concretarla bueno pues en un pequeño pueblo yo francés tengo que hablar del mundo rural porque yo provengo del mundo rural no tuve la suerte de nacer a los pies de una catedral pero sí la suerte de nacer en Villavante bueno pues estas normas pues había que aterrizarlas bueno pues en la realidad más concreta y más singular de cada uno de ellos y así encontramos como la función de tocar las campanas se le suponía al sacristán en razón de su oficio pero también a los monaguillos que tenían una función quizá más litúrgica eran los encargados de los oficios más especializados pero vinculados únicamente con la liturgia también encontramos campaneros que era un oficio completamente remunerado que dependía pues esa remuneración por parte de los cabildos encontramos campaneros en las catedrales y en las colegiatas aquí en León es famoso el último campanero que hubo en la catedral que fue Federico Fernández Zapico conocido a nivel popular como Ico y que Paco Flecha en su blog bueno pues en el año daba noticia así a modo de Chascarrillo cómo se podría haber reído cuál había podido ser su reacción ante ese fallo electrónico que hubo en la noche vieja del año 2006 aquí en la ciudad de León y en la cual pues no sonaron las campanas cosa que no hubiera ocurrido si hubiera estado presente Ico en la torre del campanero en las torres encontrábamos bueno pues las dependencias donde vivían con su cocina con su habitación con las diversas estancias y en algunos lugares pues existe todavía hasta la la pocilga porque tenían también animales ¿no? cuidaban un cerdo pues como cualquier otro vecino del lugar ¿no? Encontramos después también a nivel de pueblo donde no existía un oficio pero sí lo que digo yo un pseudo oficio un vecino que asumía esta tarea se convocaba un consejo a principios de año y el vecino que estuviera por lo menos en Villavante y en muchas localidades de la provincia de León el vecino que estuviera interesado en asumir este oficio durante todo el año y pagara menos era el encargado de realizar los repiques de campanas es decir se subastaba pero a la baja encontramos a lo largo de los diversos pueblos de la provincia en un trabajo de campo diversas modalidades encontramos como había vecinos que asumían la obligación de realizar los toques litúrgicos y los toques civiles encontramos vecinos que solamente estaban encargados de los toques civiles ya que eran las arcas municipales en este caso las que pagaban esta obligación o este pseudo oficio como así lo denomino y encontramos sobre todo en los pueblos del sur de León como el pastor comunal era el encargado de realizar los tres repiques que marcaban pues el ritmo del día el toque que se realizaba al comienzo del día a mediodía y al caer de la tarde y también el toque de becera como no podía ser de otra forma puesto que él era el encargado del rebaño y junto a ellos encontramos también a los mozos del pueblo que solían subir a la torre del campanario en masa pues para una ocasión singular para una fiesta y así los hallamos pues aquí en León por ejemplo en Fresno de la Vega en la víspera de Santa Brígida eran los encargados de tocar a nube y también en la víspera de todos los santos la víspera del 1 de noviembre eran los encargados de tocar a difunto generalmente como reconocimiento a este bien prestado el alcalde y el párroco del lugar pues solían obsequiarlos con una propina con pastas con mistela con castañas o incluso a veces con la comida de una machorra algunos elementos tendría que decir singulares o anedóticos en torno al mundo de las campanas lo primero que tengo que decir aquí es yo considero las campanas y en esto me apoyo en Alonso Ponga que constituyen como una especie de rito iniciático en muchas culturas encontramos cómo se celebra la transición de la infancia a la adolescencia con una ceremonia que indica eso el paso a la adultez estas celebraciones parecen diferentes entre sí pero todas ellas lo que vienen a representar es esa asunción de una serie de responsabilidades y de derechos en medio de la familia y de las comunidades y así pues traigo yo aquí a la religión judía como después de la Torah y del estudio del hebreo tiene lugar lo que se llama la Mishba en el caso de los niños o de la Bet Mishba en el caso de las niñas en la religión cristiana encontramos el sacramento de la confirmación por medio del cual los adolescentes pues se considera que dejan de ser ya niños infantes menores de edad en su religión ya no dependen de sus padrinos de bautismo pues para la vivencia de la fe y en este momento asumen los compromisos que requiere pues la vivencia de tal religión encontramos después otras culturas en América Latina como la fiesta de las quinceañeras donde acuden a una celebración religiosa después tiene lugar un bals y una comida familiar de la misma forma bueno pues en Estados Unidos en Canadá encontramos los dulces 16 donde por ejemplo las chicas cambian el zapato plano por un zapato de tacón etcétera así podemos ir encontrando en diferentes culturas estos ritos iniciáticos tenemos que decir que en los pueblos el subir a la torre constituía todo un rito iniciático y yo así lo he vivido en el momento en el que te dejaban poder subir ya la torre y repicar las campanas ya parecía que eso era adentrarse en otro estatus de edad en medio del pueblo era presentarte ya como un mozo junto a ello pego aquí otra especie de anécdota y otra especie de realidad que se daba la lucha de bronces y especifico lucha por los bronces y lucha entre los bronces lucha por los bronces porque de vez en cuando llegaban a los pueblos algunos forasteros con la intención de dañar la identidad del pueblo visitado y para ello no había mejor instrumento que dañar que las campanas porque era el mayor símbolo de identidad era no solamente lo que está en la torre que da identidad sino lo que llega a otras partes por medio de su sonido y así subían y cortaban las cuerdas robaban los badajos tocaban las campanas a deshora incluso a veces se ideaban otra especie de de con fábulas con fines peores como poner por el interior alguna especie de trapo o de papel al bal o de papel de fumar etcétera que si el campanero cuando iba a replicar las campanas no se daba eso terminaba por dañar el instrumento ¿no? a menudo estos hechos pues terminaban en denuncias o en peleas entre los mozos del propio pueblo y los mozos del pueblo forastero en no pocas ocasiones estos hechos eran vengados acudiendo los mozos del pueblo al pueblo forastero y pagando con el ojo por ojo lucha entre bronces al visitar ciertas localidades no han sido pocas en las que me cuentan que los vecinos en una especie de casi superstición creían que en un duelo entre campanas cuando la tormenta venía empezaban a repicarlas y la nube marchaba al pueblo vecino porque las campanas del pueblo propio estaban dedicadas a Santa Bárbara abogada de las tormentas y las del pueblo vecino no entonces ellos contaban con la protección de la santa especializada ya digo a modo casi de creencia supersticiosa Vos populi vos dei las campanas eran la voz del pueblo y son la voz del pueblo y la voz de Dios el lenguaje de las campanas y yo les voy a hablar del lenguaje que yo he encontrado en Villavante y en pueblos también de aquí de la provincia de León como decía francés y en esto tiene completa razón los repiques de campanas van variando entonces lo importante a la hora de intentar preservar los repiques es que sea alguien del propio pueblo el que se los enseñe a nosotros nos han llamado de algunas localidades para que vayamos y demos clases de campanas los campaneros de Villavante y mi pregunta siempre es la misma ¿hay alguien que guarde memoria de los repiques en ese pueblo? porque si no mi sensación es que llego allí y estoy como colonizando es decir estoy pues imponiendo la forma de repicar de las campanas que existen Villavante pero que no se corresponde con la de aquel lugar al menos en muchos repiques ¿no? es cierto que por desgracia la mayoría de los pueblos pues se han olvidado y eso es lo que ocurrió pues en la catedral de León porque el culpable de ese repique de ese concierto de campanas fue servidor pero ya no existían ya no existían no se grabaron tan solo teníamos referencias de cuando se tocaba ante la muerte de un canónico ante la muerte del obispo pero no existía una especie de manual que dijera tiene que golpearse la campana pequeña en dos ocasiones la campana grande en tres y de ahí la importancia de que haya personas comprometidas con esta labor a modo rápido porque ustedes esta tarde lo van a poder observar bueno pues en la plaza de botines ¿no? existían tres toques en Villavante y pueblos de alrededor sobre todo en la comarca del páramo y del órbigo que venían a marcar el ritmo de vida de los moradores en Villavante esos toques sonaban de manera igual era el toque del alba o alborada el toque del ángelus y el toque de oración la única diferencia que existía era la hora a la que se realizaba alborada al comenzar el día ángelus a mediodía era una llamada pues a interrumpir las labores del campo y a rezar esta oración y el toque de oración que se hacía al caer la tarde era también una forma de dar gracias a dios en esta en ese contexto creyente ¿no? por el día que finalizaba podíamos haber comenzado ese día pero no podíamos haberlo terminado ¿no? junto a ello existían otros toques vinculados pues con el modo de subsistencia Villavante bueno pues es una localidad eminentemente agrícola y ganadera con el mundo ganadero encontramos el toque de becera se tocaban las campanas y un pastor iba por las calles del campo recogiéndolas y las llevaba a los pastos comunales de la misma forma por la tarde se volvía a tocar y los dueños de las reses abrían las puertas y las campanas y las las piezas de ganado bueno pues volvían a sus hogares en algunas partes hay una especie de mnemotecnia hay una especie de letrilla asociada a los repiques de campanas en Villavante conforme iba sonando este toque se iba repitiendo lo que llevo traigo y lo que traigo llevo y vinculado con el mundo de la agricultura encontramos el toque de nube parecía que la tormenta venía y podía destruir las cosechas del campo entonces inmediatamente se subía a la torre y se hacían sonar las campanas quizá este es el toque que en la provincia de León suele ser más común es decir suele ser el que más se repite en el que hay más consenso entre los campaneros también lleva una melodía que dice tente nube tente tú que Dios puede más que tú yo tengo que decir y para nada me considero supersticioso que las campanas cuando se han tocado yo lo he visto en más de una ocasión ha dejado de granizar no sé por qué si hay creencias en este sentido puede ser por creencias religiosas que en este yo casi diría que son más supersticiosas ¿no? campanas dedicadas a Santa Bárbara como decía anteriormente abogada a las tormentas también hay una explicación científica que dice que las ondas sonoras que emiten las campanas pueden alejar aquello que es más gaseoso no sé hasta qué punto las ondas que emite una campana pueden pues ahuyentar una fuerte tormenta no lo sé el caso es que yo lo he visto y esta creencia persiste aún hoy aún hoy en día en los pueblos encontramos el toque de rogativa que se realizaba cuando en primavera se salían a bendecir los campos en Villavante se realizaba en el día de San Marcos y también el día de San Isidro rogativa que aún hoy en día persiste el toque de muerte suele ser el que perdura por desgracia o por suerte no sé en la inmensa mayoría de los pueblos en mi pueblo diferenciamos tres toques el toque de muerte de hombre y el toque de muerte de mujer son exactamente iguales lo que pasa que se comienza de una manera diferente en el toque de muerte de hombre se dan tres posas es decir tres golpes con las dos campanas a la vez y se comienza con la campana grande quizá porque esto condiciona todo el toque la campana grande tiene un sonido más grave la voz masculina es más grave el toque de muerte de mujer comienza con dos posas y por el contrario comienza con la campana pequeña y después encontramos el toque de muerte de niño conocido como dandí o vasbier en otras partes que no es un toque tan triste como los anteriores sino digámoslo así es más tierno también lleva una melodía que dice dandín dindam al cielo vas en otras partes se dice vas bien bien vas la letrilla pues iba variando siempre digo y esta tarde pues va a haber campaneros de Zamora que yo me he encontrado a modo de de gracia como en un pueblo de Zamora en lugar en lugar de decir dandín din dan al cielo vas repetían vas bien bien vas perras para el cura y para el sacristado había un funeral por medio el toque de fuego o rebato este era el toque que podía hacer cualquiera en mi localidad en Villavante pues simplemente consistía en dar a las dos campanas a la vez en tres ocasiones parar otras tres parar otras tres parar y la función era pues causar alarma entre los vecinos del pueblo de tal manera que todo toda la localidad percibiera que había un peligro inminente el toque de consejo por medio del cual se convocaban los vecinos a este sistema de gobierno tan típico de nuestras tierras leonesas toque de consejo o de ascendera en Villavante simplemente consistía en hacer un medio volteo de la campana después tengo aquí el toque de lobo que este no es de Villavante y de este he tenido noticias recientemente y se daba en la comarca de Riaño y era una cosa muy curiosa y muy singular por lo menos a mí me despertó la atención se tocaban las campanas y los vecinos acudían al monte con el fin de apresar al lobo que constituía un auténtico peligro para el rebaño entonces lo iban cercando hasta que llegaba una especie de poza cavada en el suelo llamada chorco y allí el lobo caía y ya no constituía peligro para ellos porque lo apresaba un toque singular que hoy ya no se da pero que convendría que personas de aquel entorno si hay aquí alguien de la montaña de Riaño bueno pues que se interese y que lo recobre de alguna manera ¿no? y en último lugar traigo el toque de fiesta que es el que sonaba bueno pues los domingos y fiestas litúrgicas de guardar es el toque más hermoso el toque más bonito y que es el que tiene copyright por parte de los campaneros porque no conozco a ninguno que lo haga exactamente igual porque ahí cada uno bueno pues va introduciendo una serie de ritmos diferentes y digámoslo así es el toque en el que cada uno se puede lucir un poco más donde puede demostrar pues su arte ya casi para concluir yo les voy a pedir que realicen un viaje conmigo antes de pasar a este viaje disculpen en algunas partes este toque simplemente quedaba circunscrito a una a un determinado número de toque de campanas ¿no? y ahí he traído dos imágenes que ayer recordé que las tenía en el teléfono y por la noche bueno pues encendí el ordenador y me puse a meterlas la primera de ellas es de un hospital en Asturias donde en el artículo 59 del reglamento se especificaba cuál debían de ser los las veces que se golpeaba pues la copa de la campana para indicar bueno pues la presencia de un determinado facultativo u otro ¿no? de un enfermo de el médico etcétera la segunda imagen que tengo aquí está sacada en León en el cementerio municipal entonces si sonaban las campanas es que se estaba llamando al capellán si sonaba en tres ocasiones se estaba llamando al conserje si sonaba en dos ocasiones es que iba a haber un entierro en ese momento si sonaba en una ocasión se requería la presencia del enterredor y si no dejaban de sonar es que se estaba avisando de que el cementerio se iba a cerrar este código lo encontramos en multitud de lugares hoy en día se conserva por ejemplo en la inmensa mayoría de los monasterios de monjes y de monjas los sacerdotes mayores a mí me cuentan como en el reglamento interno del seminario aquí a los pies de la catedral en el seminario conciliar San Froilán se especificaba también si venía un profesor si venía el rector si venía el confesor si venía el director espiritual si venía el peluquero etcétera en función del toque de campanas ¿no? del número de repiques ahora sí vengan conmigo a Villavante Villavante es una localidad que está a 28 kilómetros de la capital de León y donde en el año 1986 se fundó una escuela de campaneros una escuela de campaneros que entre las diferentes funciones que tiene es la de intentar recobrar los antiguos repiques de campanas y para ello se imparten clases de manera altruista y también tiene lugar el primer domingo de agosto un encuentro nacional de campaneros desde el año 1986 con la interrupción de los años de la pandemia aunque eso sí el primer domingo de agosto en los años de la pandemia se subió y se hizo repicar las campanas pero sí la congregación de los campaneros de otras localidades y de otras provincias tengo que decir que en un primer momento este encuentro era simplemente un concurso lo que pasa que dio lugar como suele ocurrir en estos tipos de congregaciones a malentendidos porque este las toca mejor este no el jurado bueno pues a veces podía ser poco objetivo y se determinó que se convirtiera en un encuentro con un carácter más lúdico con su labor bueno nosotros hemos preservado podemos decir el toque de campanas de tal manera que hoy la gente de Villavante y los jóvenes siguen identificando a qué están sonando las campanas cuando se repican desde la torre les voy a contar hace unos años vino una televisión estaban grabando yo creo que estaban pensando que nosotros les estábamos hablando de fábulas no nos estaban creyendo repiqué las campanas a muerte inmediatamente salió la vecina a los pies de la torre y dice ¿quién se murió? y en ese momento el periodista le dice a la cámara graba porque esto es real desde el año 2006 la diputación de León la ha declarado manifestación turística de interés cultural en la provincia lo cual da singularidad de que bueno pues estamos realizando una labor que ciertamente es importante yo siempre digo que hoy por la tarde vendrán aquí los campaneros de Palencia asociación de campaneros palentinos asociación de campaneros zamoranos a nivel provincial en León no hay pero si tenemos los de Villavante y es que no es porque yo sea de Villavante pero decir Villavante a nivel de nuestra provincia es decir campaneros de León porque una cosa está completamente unida a la otra aquí les he traído a modo de imagen algunas de las labores que nosotros estamos realizando la imagen superior de unos críos que hay ahí arriba es del año 1998 como bien indico y es la segunda generación de los niños que nos formamos en la escuela de campaneros de Villavante fundada por Joaquín Alonso Martín ahí el que está con pantalón corto de color blanco es un servidor los años han pasado y nos hemos estropeado seguimos enseñando a niños tenemos unas campanas móviles con el fin de que ellos no suban a la torre evitar esos posibles peligros y también de que los campaneros más ancianos puedan seguir haciendo uso y realizar este arte que no les caiga tampoco en el olvido esta tarde nosotros las tendremos en la plaza de botines ahí traigo arriba una imagen de un CD que publicamos del cual hablé ayer el año pasado con los fondos económicos que solemos destinar para llevar a cabo el encuentro nacional de campaneros y que en los años de la pandemia no podéis realizarlo consideramos que podía ser importante es un CD en el que se recogen única y exclusivamente repiques de campana no solamente de una comarca yo quise que estuvieran representadas varias comarcas de la provincia y así acudimos al Bierzo a la Marragatería Villagante que se mueve entre el Paramoy y el Órbigo o Maña etcétera no están todas las comarcas leonesas eso hubiera requerido de mucho más tiempo de mucha más inversión pero al menos sí algo significativo nosotros también pues impartimos conferencias estamos donde nos llaman esa imagen de abajo del centro es la última en la que hemos participado en Astorga pues a finales de febrero en unas jornadas de patrimonio en León donde se habló de las campanas y ahí en último lugar también bueno pues acudimos a diversos pueblos que el día de la fiesta pues requieren de nuestra presencia para hacer sonar las campanas eso concretamente fue en un colegio donde impartimos lo que podría ser una masterclass de campanas a los niños esto fue llevado a cabo en tonal de los vatos y ya para terminar simplemente decirles que yo simplemente me considero un un mero divulgador de este arte pero hay personas que las tierras leonesas bueno pues están especializadas con un lenguaje quizás más científico y por ello yo les he querido aquí traer a dos personas a José Luis Alonso Ponga y a Astor Luis Suárez que está ahí atrás en el público que ellos tienen bueno pues algunas publicaciones referentes a a este mundo y a este arte ¿no? entonces bueno pues si alguien tiene más interés en conocerle bueno pues yo les invito a que acudan a estas publicaciones muchas de las cuales están en abierto en internet nada más simplemente ya si hace falta doy la campana para que despierten muchas gracias aplausos 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 aplausos